En base al agradecimiento al pueblo de Florida que ha colaborado durante 40 rifas, estamos esperando para seguir colaborando con una institución como el Hospital Florida. Sí, la verdad, se llamó a licitación y se presentaron dos o tres vehículos y optamos por este. Este vehículo tiene otras condiciones, otras que no lo tenían los de antes. El número es 2.000 pesos, se puede pagar de acuerdo con los vendedores que son los que se encargan de la venta de esto y las condiciones las ponen ellos después, ¿no? ¿No es solamente el premio del auto? No, la bicicleta y una moto como siempre. ¿18 de noviembre? 18 de noviembre. En estos momentos quedan 1.600.000 pesos que están destinados a la obra que se va a inaugurar dentro de un par de semanas. Así que no es el dinero, si está la obra hecha. Está la obra hecha, sí. Bueno, hicimos una erogación importante, ¿no? Gastamos 34.000 dólares y algo en la ambulancia que entregamos el otro día. Y esta parte de estas obras también se ha colaborado con distintas carencias que ha tenido el hospital. Estamos colaborando continuamente con la dirección en eso. Pero en estos momentos, sí, lo que es que nos queda es muy poco. No tienen mucho dinero entonces. Exacto, exacto. Por eso es que apelamos a este tipo, como siempre, a los buenos de colaboración, ¿no?